Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en mi pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron. Tantas veces me mataron. women